En algún momento has sentido algún desplante mío, cosas por el estilo. Yo te pido disculpas desde aquí y poder solucionar el tema para poder estar tranquilas. Yajaira Plasencia se presentó este jueves 15 de junio en el programa Mande Quien Mande para hablar acerca de su carrera y la discusión que mantiene con Nicola Cari. En esta nota te contamos por qué Yajaira Plasencia le pide disculpas públicas en vivo a Nicola Cari. La salsera se presentó en el set de Mande Quien Mande y respondió todas las preguntas que le hizo María Pía Copelo sobre la guerra mediática que tiene con Nicola Cari. Yajaira aclaró que está buscando aclarar sus diferencias con Nicol, pero quiere hacerlo en privado. La cantante de salsa visitó el programa de María Pía Copelo y la conductora aprovechó la oportunidad para consultarle sobre la polémica en la que se vio envuelta luego que Nicola Cari la tildara de desleal y malcriada por no devolverle unos aretes de diamante que le prestó en el pasado. En un inicio, Yajaira sostuvo que está buscando aclarar sus diferencias con Nicola Cari, pero quiere hacerlo en privado. Ayer hablé con varios programas de aquí de América Televisión y dije algo que lo voy a volver a repetir aquí. Yo estoy tratando de comunicarme con Nicol para solucionar todo este tema y creo que nos vamos a juntar ya prontito. Y eso, a mi mamá le afectó mucho todo esto y quiero mantenerlo así. Las cosas que yo tenga que hablar con Nicol las voy a hacer en privado y tratar de solucionar esto. ¿Qué lleva a Nicol a que haga una denuncia pública? consultó María Pía. Yajaira prefirió no especular respecto al tema e insistió que quiere solucionarlo con una conversación con Nicol. Yo he tenido años de amistad con Nicol, me parece una capa en lo que hace también, la respeto mucho. Le tengo mucho cariño a un, a pesar de todo lo que ha pasado, ella es una buena, es una buena persona. La verdad me gustaría sentarme con ella y entender todo lo que ha pasado, ¿no? Por eso te digo, me gustaría hablar con ella, sentarme con ella y solucionar todo este tema. ¿Pero te ha contestado? De la mejor manera. No, no me contestó, le dejé un mensaje también, pero yo sé que Nicol va a contestar y nos vamos a reunir y vamos a solucionar todo este tema. Pero lo único que quiero preguntarte es... Ojalá te responda el teléfono para que puedan solucionarlo por interno, atinó a decir la compañera de la Carlota. Yajaira aprovechó para pedirle públicamente a la modista que responda sus mensajes. ¿Te ha contestado el teléfono para que ustedes puedan arreglar todo esto en el interno y no arreglar ya? Nicol, respóndeme, por favor. La patrona aprovechó el espacio televisivo para disculparse con su amiga, ya que desea que ambas estén tranquilas. Oye, aparte, desde ya, sí, desde ya yo soy así, desde ya, Nicol, si yo en algún momento he sentido algún desplante mío, cosas por el estilo. Yo te pido disculpas desde aquí y poder solucionar el tema para poder estar tranquilas. Ella ha sido mi amiga, entonces yo he hablado normal con ella y todo, ¿no? Entonces es como que lo que ha pasado ahora sí como que me movió. Por eso quiero hablar con ella y solucionar todo este tema. Además, indicó que a pesar de que a Kari no le respondió el mensaje que le envió horas antes, va a reconsiderar su decisión y le va a contestar. Yo sé que Nicol va a contestar y nos vamos a reunir y vamos a solucionar todo este tema. Por último, indicó que se equivoca al no encargarle a su equipo de trabajo o su manager de solucionar los escándalos en lo que se le involucra. Yajaira Plasencia no niega acusaciones de Nicol a Kari y dice, los problemas ya los solucionaré. La intérprete de EI le dije no, en ningún momento desmintió lo dicho por la reconocida modista en el programa de Amor y Fuego. Sin embargo, se negó a ahondar en la polémica porque prefiere aclarar el tema con a Kari en privado. Me apena toda esta situación, me apena, pero yo estoy segura que voy a solucionar las cosas con Nicol. Y eso, por respeto a mi mamá, a su salud, a mi carrera también, quiero llevar las cosas así, tranquila. Y no he tocado este tema y ya no lo quiero tocar más, la verdad. Asimismo, la cantante se refirió al incidente que tuvo su madre y por tal motivo decidió no entrar en dimes y diretes. Sí, 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 bueno, hubo un tema ahí, por eso no quiero hablar más del tema. Ya lo único que puedo decir es que voy a solucionar el tema con Nicol y que ya todo queda ahí. La respuesta de Yajaira quiere decir que son ciertas las acusaciones de Nicol a Kari. Yo voy a hablar en su momento con Nicol y como te digo, por respeto a mí y a mi familia, quiero mantener ese tema ahí, ¿no? Que ya se ha reído. Tras estos dimes y diretes, la señora Coca, la madre de Yajaira, se descompenso en una peluquería donde observaba los descargos de la asesora de imagen. La cantante habló de cómo se encuentra actualmente su madre. Me preocupé por mi mamá, pero bueno, son cosas que está tranquila, está tranquila. Y bueno, me toca solucionar esto a mí, así que yo lo voy a hacer de la mejor manera con Nicol y paz y amor. Yajaira reconoció que se exaltó luego de ver a un equipo de prensa fuera de la peluquería donde su madre se había descompensado. De hecho, pedí disculpas a los reporteros porque obviamente ustedes, la gente de medios de comunicación no tienen la culpa, pero era un momento fuerte para mí, complicado, porque vi a mi mamá delicada, entonces le pedí disculpas, ¿no? Pero... Finalmente, se refirió al supuesto afer que había mantenido Nicol a Kari con Yair Mendoza. Yajaira, al parecer, no tiene ningún problema. No, 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 para nada. Yo, como te digo... Tiene nada que hablar con él de eso, ¿no? No, para nada. Y no, y tampoco quiero tocar más ahí al tema. O sea, yo creo que ya, 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 ya está, ya pasó y ahorita enfocarme es únicamente en lo que realmente es relevante para mí, que es mi carrera. ¿Y tú qué opinas de las disculpas de Yajaira Plasencia? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.